Buenas noches, han asistido al partido 6305. 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 Sí, por el ambiente y sobre todo por una semana que hacemos un poquito más felices a muchos orianos que viven lejos de aquí y están en Zaragoza. Buenas noches, han asistido al partido 6305. 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 Hoy han salido futbolistas que llevaban tiempo sin hacerlo y han dado un muy buen nivel, un muy buen nivel y nada más. Y nosotros tenemos que basarnos, somos 26 en los 26, no podemos dejar a ninguno en el camino. Y lo demás es paciencia y saber que nos va a tocar sufrir como a todos los equipos y que nosotros tenemos que estar siempre con los pies en el suelo, saber, como os dije, en qué terreno nos movemos y nada más. ¿Quiénes somos? Nunca tenemos que olvidarnos que nosotros para ganar un partido tenemos que pelear noventa y tantos minutos y rezar. Porque no es fácil, porque nos cuesta mucho, pero me supongo que eso será línea general o comportamiento general de todos los equipos de esta segunda división. ¿A quién nos regala nadie nada? Si a quién nos regala nadie nada, pero alguno del medio habrá caído y a lo mejor te acercas un poquito más. Es que yo no hago ninguna cuenta nunca, nunca. ¿Por qué vamos a hacer cuenta? Si esto es... Si a mí cuando acabó el partido no sabía dónde íbamos a jugar el domingo siguiente. Digo, uy, pues se me había ido de la cabeza dónde jugábamos el domingo siguiente. Porque aquí solo hay que mirar el día a día, intentar sumar el máximo número de puntos y que sepamos que nadie va a regalar absolutamente nada. El año pasado fue difícil, sí, y este año va a ser más, más y tenemos que prepararnos. Pero todo el mundo tenemos que prepararnos para sufrir y estar juntos si bien en momentos malos que han venido y ahora parece que estamos así asomando la cabecita, pero cuando asomen la cabeza te están esperando para cortártela. Cuando tú asomen la cabeza así por la valla y no... te están esperando para cortarla. Y nosotros no podemos permitirnos eso. Hay que seguir la misma línea y ser el equipo honrado y disciplinado que estamos siendo en los últimos partidos y no exento de jugar bien el fútbol. No sé, no pinta bien. Pero bueno, vamos a ver. No... ¿Perdón? No, no, es un... Una esguiencia de rodillas, puede ser, puede ser. Es una pequeña torcedura en la rodilla. Vamos. ¿Eh? ¿Se acerca la idea de fútbol a lo que estamos viendo en estas últimas semanas? Ah, bien, me gusta jugar al fútbol. Vosotros venís en los entrenamientos y solo decimos toca, 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 abre, llega, lo que podemos. Pero sí, sí, pero el fútbol... Hace dos días esto era un desastre y lo mismo. Ya os dije que yo no me entrego nunca y en la dura y en la madura siempre soy la misma persona. Y no voy a cambiar. Evidentemente, ahora mismo estoy muy contento. Cosa que otros días no estabas. Pero es por ver que sumamos y que el equipo gana. Y eso son... Vas cogiendo moral con esos resultados. Porque tú puedes hacerlo muy bien, muy bien. Pero si no gana, al final la desconfianza... Y bueno, pues se apodera de todo, ¿no? Y las cosas con puntos se hacen mejor. Y yo sé que este equipo no se va a agrandar jamás. Jamás, porque no podemos permitirnos. ¿Y con las formas? ¿Las formas de participar? Sí, 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 sí. ¿Vosotros lo sabéis? ¿El conjunto frente al Leganés que...? No, no, no. Es que el Leganés es que fue... Gracias que cogimos un punto. ¡Uf! Menos mal. Menos mal. Porque no jugamos a... No jugamos a nada. A nada. Y yo sé... Hago una cosa. Vosotros me habéis visto a mí poner aquí alguna vez alguna excusa o poner... ¡Oh! No. Ni cuando hemos jugado bien, irme para arriba. No. No. ¿Por qué no? Porque el fútbol... A mí me ha enseñado mucho... Lo único que me ha enseñado el fútbol... Bueno, a mí me ha enseñado todo. Porque mi vida es fútbol desde siempre. Y a mí lo que me ha enseñado es que hay que estar y ser el mismo en las duras y en las maduras. Evidentemente, la alegría va por dentro. Juan, no ha acabado bien al final, ¿no? En forma de rombro... Sí, yo creo que... Hombre, veremos a ver. Mañana le tendrán que hacer pruebas y... Y esperemos que no sea nada. ¿Taría bien que la gente que ha venido hoy se engancharan para dentro de las ciudades con la visita de Agostela? ¿No? Que se hubiera también para ello. Pues sí, ¿eh? Pero me parece que han venido muchos de Zaragoza que va a ser difícil que se enganche. No, pero venga. Dice donde se oye que no vienen habitualmente. Pues sí, pero yo... Escúchame. Nosotros no podemos pedir nada. Así hasta ahora no hemos dado nada. Hasta ahora no hemos dado nada para que la gente venga. Lo único, que yo lo repito muchas veces y la gente... No sé. Es que esto tenía que ser un sentimiento. Que es lo que hace el Numancia. Lo que hace el Numancia en segunda división. Eso está al alcance de muy poquitos. Y eso es... No sé. Un club serio, estructurado, bien plantado en la categoría. Hace muchos años. Eso tenía que ser un sentimiento general de la ciudad. Porque no es fácil. No es fácil. Somos 45 o 50.000 habitantes, ¿eh? Y tenemos un equipo en segunda división. Y siempre compitiendo. Y siempre llevando el nombre de esta ciudad por toda España. Y bien llevado. Y esto lo tendríamos que valorar todo el mundo. ¿Vale? Pues venga, chicos. Gracias. 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 Gracias.